Nunca que sea, ella es mi hermana y todo. Bueno, lástima que se vaya a casar con la basura de Román. Bueno, pero así veo a Aquiles y a mi papá. Aunque también va a estar ella. O limpia. Es que todavía no puedo quitarme este miedo que siento cuando la veo. Nada más de imaginar la parada enfrente a mí. Se me pone la carne de gallina. No, yo mejor dejo la inventadera y me quedo tranquilita. Y no voy para ninguna parte. Así que después pase algo. Suéltame, asqueroso. Suéltame. Mientras más te resistes, más me enloqueces. Gracias a Dios. Ojalá sea la policía que te llegue preso de una vez. Va a ir a esa puerta y va a despachar sea quien sea. Si no, aquí va a haber una desgracia. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Jordi. ¿Qué haces tú aquí? Buenos días, señora muñeca. ¿Cómo está? Ajá. Ah. Mire, señora muñeca, yo estoy haciendo una guardia allá afuera, ¿sabe? Y me ha extrañado muchísimo que a estas horas usted no haya salido para la boda. Es que estoy un poco retrasada. ¿Y una guardia para qué? Ah, bueno, la guardia es para cazar al hirio de plata. Porque usted sabe que él cuando hace un robo siempre viene para acá y se baja en la mula. Mire, ¿y todo está bien, señora muñeca? Eh, sí. Claro, claro. Está todo muy bien. ¿De verdad, señora muñeca? Pues a mí no me parece, ¿sabe? Porque yo la veo a usted como pálida. ¿Se siente más? ¿Se siente bien? Ah, mira, vamos a hacer una cosa, señora muñeca. Si usted me lo permite, pues yo me ofrezco para llevarla, pues, a la boda en mi batulla. Vamos, pues, yo la llevo. Vamos. Así que tú querías echarnos una vaina con lo del micrófono en el teléfono, ¿ah? ¿Pero tú crees que nosotros somos un pendejo o qué? Ya tú vas a saber lo que es bueno, periodista. ¡No, suéltame! Tú no eres un macho, pues. Vamos a darnos unas manos. ¿En qué tienes miedo? Cállate, cállate, que me estás haciendo perder la paciencia. Mira. Si vas a saber lo que es bueno, vas a cruzar el otro páramo. Pero bueno, ya va. Ya va. ¿Pero qué es esto? Así que el periodista pajarraco resultó ser una revista linda. Este trabajito como que me lo voy a disfrutar mejor de lo que pensé, ¿ah? Usted se va a pelar ese donche, señora muñeca. ¿Cómo se le ocurre? Si a mí me dijeron que esa pachanga va a estar buenísima, allá donde los Villanueva. Lo que pasa es que me estoy sintiendo muy mal. Tengo un dolor de cabeza muy fuerte. ¿De verdad? ¿Estás segura que es eso, señora muñeca? Sí, sí. Mejor tú te vas para tu guardia y yo voy a recostarme un rato. A ver si se me pasa, se me quita esto. No, 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 no. Usted me va a disculpar a mí, señora muñeca, pero yo a usted la veo muy extraña. Sí, como nerviosa. No, 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 Jordi, no, no. No, no, Jordi, no, no. No, 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 Jordi, no, no. Ay, pero yo lo que no me importa es cómo te llames, de verdad. Yo lo que sé es que eres una pechuga y que estás así como bien buena. Aléjate de mí. Si me tocas un cabello, te mato, te lo juro. No, 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 pero si yo no te voy a tocar el cabello, mami, yo lo que voy a probar es ese lindo cuerpito. No te me acerques. Voy a gritar, te lo juro que voy a gritar. ¿A quién vas a gritar? Si aquí en esta casa no hay nadie, ¿ah? ¿A quién vas a gritar? ¡Auxilio! Por favor, ayúdenme, auxilio. Ahora sí se te acabó el pan de piquito. Ahora vas a ser mía. ¡Auxilio! No tenía que pegarle, usted es un criminal. No era él o yo. Si me hubiese descubierto en este momento, no me hubiese quedado otra alternativa sino matarlo. No sé cómo pretende que me fije en usted cuando es una persona que no tiene respeto por la vida. Vamos a hacer una cosa, muñequita. Tú me das el maletín con mi dinero antes que vengan otros policías a buscar a él. ¡Pues no! No le voy a dar nada. Los niños desamparados necesitan más que usted. Ay, no te me pongas difícil y que no tengo mucha paciencia, ¿sí? Sí, ¿qué va a hacer? ¿Va a golpearme? ¿Me va a matar? ¿Me va a pegar un tiro? Tú decides, muñequita. O me das mi dinero o le pego un tiro a este policía. No te me pongas escamosa a estas alturas de la vida si todavía no te he dado lo tuyo. Yo te lo dije. Vas a tener que matarme porque voy a luchar hasta el último minuto. ¡Shh! Pero si lo que estamos perdiendo es el tiempo. Mira que yo tengo diligencias, ¿qué hacer? ¡Ah, compudre, te asqueroso! ¡Quítatame de encima! Bueno, está bien. Todo el mundo te va a tener que dar a sembrar cuatro pepasos en la frente. Si tú lo que quieres es morirte, bueno, se te va a cumplir tu deseo, desgraciada. Esta es la casita. Pequeña, pero acogedora. Las habitaciones tienen todas sus comodidades. Pero lo más importante de esta casa es su gente. Pura calidad. ¿Pasa? Tranquilo, Macedonio, tranquilo. Yo te aseguro que he vivido en lugares más sinóspitos que este. Por cierto, parece que no hay nadie en la casa, ¿no? No, sí hay, pero hoy se respira como aire de paz en este hogar. ¡Ocelio! ¡Ocelio, que alguien me ayuda a un tipo armado en este caso! ¡No vaya a matar a este muchacho! ¡Por favor, tenga compasión! Te dije que tú decidías. Mi maletín o un tiro al policía. Por primera vez en mi vida siento una repulsión tan grande por una persona. Salva en la vida a este hombre, anda. Mi dinero no respondo, vamos. ¡Suelta! ¡Suelta el arma! ¡Suéltala! Mira que tenemos aquí. Salió a defenderte tu chofer. ¡Suelta el arma o disparo! Eso ni lo sueñe. A menos que quieras poner en riesgo la vida de tu señora. ¡Ay, suélteme! ¡Suélteme, por favor! ¡Vamos, suéltala, señora! ¡Suéltala! Suelta tú esa arma o te devuelvo a tu señora con un tiro en la cabeza. ¿Qué pasó, muñequita? ¿Y dónde está tu marido para defenderte? ¿Puedes saber qué haces tú metido en esta casa? Voy a llamar a la policía ya. ¡No, no, no! ¡La policía no! No quiero nada con policías. ¿Qué se supone que querías hacer con esto? Ese tipo se metió a robarse. Lo quería llevar todo. Y para más cuernos, me querías matar a mí porque yo me la enfrenté. Creo que lo que acabas de sacarte del brazo me pertenece. ¿Me lo das? No, la estoy dando. ¡Le voy a dar mi pistola! ¿Están lidiando? No, voy a hacerte un favor. Me voy a quedar con ella. ¡Suelta el cuchillo! ¡Que se vaya! ¡Sáquelo de aquí, por favor! Ahora te voy a hacer otro favor. ¿Sales de aquí? Ya, no regreses más porque la próxima vez te voy a estar esperando. Y el cuchillo no va a caer en tu brazo, sino directo a tu corazón. ¿Sabes qué, mamita? ¡Nos vamos a volver a ver! Mamita, ay, vale. ¿Será que este tipo es el novio de Hugo? Ya, tranquilo, muchacho, ya. Todo pasó. Señor, sea quien sea, de verdad, muchas gracias. Me acaba de salvar la vida. Gracias. No lo sé. No sé dónde está Lorenzo. Mateo, por favor, cuídense de que apuntino. Usted tranquila, señora muñeca, que yo lo que quiero es que este malandro se vaya en sana paz. Tu chúfer tiene las que le faltan a tu marido. Lo que pasa es que yo no me voy de aquí sin mi dinero. Bueno, está bien, pero suéltame, puede que lo busco. Ok. Suéltame. Pero sin trampa, muñequita, ¿sí? Sí. Y tú, no te muevas porque te quiero, ¿sí? Vamos, vamos, vamos. Tú no sabes qué daría porque fuera mía. Déjala, no la vuelvas a tocar. Ya, 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 ya. Y usted, acabe de ser ahí, ya tiene lo que quiere. No todo, muñeca. Tal vez en un día de esto me quiebro al inútil de tu marido y vengo por ti. Mateo, Mateo, rápido, busca lleno en la cocina. Jordi, Jordi, ayúdame. ¿Qué pasó aquí? Machera, ayúdame. Tengo que buscar a Lorenzo antes de que lo mate ese delincuente. Muchacho. Ay, qué me pasó, Vale. Cómo de tal desgraciado que me pegó. Bueno, ya, ya, tranquilo, tranquilo, Jordi, que el delincuente que te pegó ya se escapó. Mira, pana, y la señora muñeca, ¿cómo está, Vale? ¿Dónde está ella? Ella está bien, ella está bien. Salió y nos dejó a Mateo y a mí encargadas para que te cuidara. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera caído una lata de piedras en la cabeza, Vale. Concha, eres ese condenado pegaduro, chico. Y dime una cosa, ¿tú quién eres? ¿Acaso eres amigo de la chiqui? ¿Amigo de la chiqui? No, señora, ¿cómo se le ocurre a usted? Mira, a esa mujer no le gusta tener amigos pelados como yo. Mira, pana, ¿dónde está la señora muñeca, Vale? ¿Dónde se fue? Mira, el ladrón que entró aquí amenazó con matar al señor Lorenzo y ya salió a buscarlo. Concha, vale, es que me agarro descuidado a ese desgraciado, pana. Me veo durísimo, pana. Me veo como pomada. No valgo ni medio, pana. Pues a mí no me parece. A mí me parece que vales mucho. Dime una cosa. ¿Tú nunca has pensado en ser modelo? ¿Modelo yo, señora? Ah, pues no te digo yo, chico. Esta es la guinda que me faltaba para que me terminaran de retratar para otro equipo. Oh, vale. ¡Gracias! ¡Gracias!